Aquí hemos bajado a la parte de abajo del río, hay gente haciendo un sopón. Vamos a ver aquí la parte de abajo del puente, para ver bien la posa aquí. Hay gente que llevamos ya en el recorrido. Aquí vamos a ir arriba, vamos a ir a visitar varios lugares por ahí, que la gente no mucho conoce. Incluso la gente de aquí de El Salvador, son pocos los que conocen estos lugares, porque son lugares poco explorados. Aquí se cruzaba mucho la guerrilla en el tiempo de conflicto armado, estos eran sus escondites en este lugar. Así que vamos a ir a ver, aquí para arriba, a ver como se ve el río. Aquí ya tengo tiempo de no pasarme. Este río aquí se crece bastante en el invierno. Vamos a caminar, que de aquí para llegar hasta el otro pueblo son varias horas de caminata. Tierra del río aquí. Vamos a caminar. Como se llama el primer lugar que vamos a llegar, grucho. El cerro el duende. El cerro el duende. bueno hasta ahí vamos mi gente ahora está al suero el duende por arriba hasta arriba ahí está una buena posa hasta tomate aquí miren esta posa que está aquí justo arriba del puente ese un caipo aquí han desplomado su gallina van a hacer su sopa aquí mira aquí está un buen lugar para para venir a hacer la sopa miren esta sombra aquí con el río de aquí cerca ahí para arriba lo vamos a ir miren que les voy a mostrar la posa por aquí miren que esta bondo ahí va esta bondo ahí va esta bondo ahora tengo como unos tres metros eso y lo bueno es que es gratis si aquí falta gestión de la de la alcaldía del gobierno para hacer estos lugares turísticos y que la gente venga a disfrutar aquí de estos ríos mi querido por el momento de cuentan abandonados estos lugares toda la gente local viene por aquí que es bueno que la pesca que es larga esta posa si hasta por allá arriba se ve en el final al otro lado allá lo vamos a pasar lo vamos a pasar al otro lado lo vamos a pasar aquí hay pasada por allá por allá arriba hay que irse por el cerro así que bueno lleguemos a otro lugar ahí mi gente otro lugar más conocido ahí vamos a hacer unas tomas ahí del río para que vean como se ve este río aquí digo casalapa bueno mi gente lo vamos a tratar de pasar aquí el río tal vez no nos mojamos hay que pasar aquí por las piedras aquí brincar esta algo esta algo ondito ahí el río no están pachitos ya que por allá ya puede pasar por allá que? no podemos pasar por allá aqui se pasaron en su papa por aquí tiene que pasar por allá mira de aquí los pasamos la situación miren cuantos pescados hay ahí si es lo profundo que da es que está oscuro ya pasamos al otro lado de la gente de la poza que vamos a subir para arriba del cerro por toda la orilla del río a ver hasta dónde llegamos por ahí vamos a ir a este lugar que llaman la cueva del duende a ver cómo está y vamos a conocer un poco por qué la llamarán así es la cueva del duende por aquí por aquí ahí está la poza no está tan hondo ahí está hondo aquí está pachito pura renal está bastante fresco ahorita el clima aquí teniendo vientecitos y eso favorece un poco a estas caminatas por aquí aquí estamos ya cerca del departamento de Cuscatlán y casi en frontera con el departamento de cabañas aquí vamos a llegar ya casi al final de la poza la poza está bastante larga ahí no tiene ninguna detenida de piedras casi todas arenas ven todavía sigue la poza para arriba pescado pescados hayan tilapias grandes si dicen que aquí hay tilapias en este lugar ven todavía sigue aquí la poza vamos a ver hasta dónde termina este lugar si no ha terminado todavía la poza mira es mejor que aquí ya está más pachito mira como ha quedado aquella roca entre el medio de estos ríos no sabes cómo se llama el río ese es el río que viene de monte san juan el de la izquierda el de la derecha este es el río y el de la izquierda es el de monte san juan nosotros vamos en el río que es alapa si nosotros vamos a subir aquí en el de la izquierda mi gente ya se ve de ahí de la derecha este es el río de monte san juan vamos a grabar la venta clarita vamos a ir a ver bueno vamos a ir a ver aquí el otro río que viene aquí al lado derecho ese río se ve más pequeño este es el río de casalapa y ese es el de monte san juan como es verano casi no se mira la pero está bien clarita el agua mira como se ve estos barrancos para allá bueno vamos a seguir para arriba del río y aquí vamos a ver si no se corta un poquito la voz porque ya en el ruido del río ya casi no se escucha mucho lo que uno habla pero vamos a tratar de que se puede escuchar un poco por ahí estaba otra roca grande en el río o sea que se le gusta el senderismo a este lugar es uno de los mejores para venir por aquí porque aquí casi no se encuentra gente por este lugar solo que tienen que buscar un guía local para que los andes porque aquí se pueden perder en estas montañas aquí nosotros vamos a hacer una caminata como dios unos 7 kilómetros para llegar a los huestinos ahí vamos a hacer esa serie de videos que les dije al principio van a ser varios lugares que vamos a visitar en esta misma caminata así que son varias horas de camino hasta llegar a la casa tenemos una roca ahí en medio del río un poquito para estar ahí sentado con esta calor que está haciendo ahorita así que cuando llegamos a otro lugar yo les voy a mostrar como se ve miren gente aquí ya llegamos a otra pocita bonita aquí del mismo río aquí está bonito para estar, está bien sombreado este lugar aquí aquí está el potato, arena pura arena esa poza hay casi no tiene ni una piedra ahí está hondo allá pegado el padrón los amantes de las pozas los que les gustan los lugares aquí de los ríos este es uno de los lugares preferidos para eso miren mi gente ya llegamos a otro lugar bonito aquí el mismo río aquí están cerquita los lugares para bañar y esta es una gran playón ahí miren vamos a pasarlos aquí al río para poderles mostrar ahí está les voy miren que ya los pasamos ya en el río miren aquí comienza la posita esta aquí en el salvador la llaman posa las retenciones que hacen aquí en los ríos donde se pone hondo a eso la llaman posa aquí en el salvador por eso si voy a llamar el término posa aquí se refieren a ese tipo de cosas que hacen los ríos aquí las retenciones no sé cómo la llamarán en esos países ahí pero miren qué bonito está este lugar no está grande por ahí parece una quebradita es la que entra vamos a subir aquí en este cerro para poder pasarnos el río ahí no queremos mojar porque ahorita nos mojamos y falta mucho camino que recorrer aquí tienen pequeñas paredas que tienen animales crees que pasa gente aquí hay gente que viene a agarrar cangrejos de arriba aquí en este lugar aquí andamos abriendo nuevos tenderos ahora estamos en época de verano así que no hay mucho mucho monte hay gente allá abajo este es una especie de vejuco este tipo de planta que está aquí de este vejuco de espina este es vejuco este es como la raíz de él pero no es solamente la parte de porchuva es que va llegando allá a la parte del río estamos bajando para la parte de abajo del río aquí andamos rompiendo senderos por allá arriba hay caminos se pueden venir por este otro lado también y no este es el troncón este es el cenicero este usaban las gentes antiguas para hacer ceniceros ah si tiene espina que es el troncón este es el blanco ¿me fijas el cenicero? este es el cenicero es un melecho ya llegamos al río ya veníamos del inicio del espadero miren aquí andamos los cusucos los armadillos rascando ahí y los mapaches en busca de los cangrejos miren como se ve aquí la vegetación por aquí en el invierno es algo peligroso este río miren se pasan las crecientes aquí golpeando en la roca y en el talpetate y llegamos a otra pocita por ahí hasta adelante llegamos aquí a la pocita que se miraba que se puede pasar ahí esta perra vamos allá arriba vamos a tratar de pasarlos aquí ya les muestro cuando lleguemos al otro lado aquí hay gente que de noche anda aquí buscando animales silvestres se imaginan a esa gente aquí de noche que no se ve nada aquí bien oscuro este lugar mucha gente que tiene valor anda a estos lugares y que le cuesta la aventura la caja más allá la baja más allá yo creo que ese va para bajar ¿Cuál es el palo? ¿Hm? ¿Dónde? Lo que pasa es que ese palo, éste no. ¿Dónde se ajusta? ¿Ah? Sí, yo no lo puedo agarrar. Sí, yo no lo puedo agarrar. Éste no funciona, no funciona, no funciona. Éste no lo va a hacer recién. Correcto. Me hagan todo el pan. ¿Qué va a pasar con él? Primero esto es un barrio. Si. ¿Qué va? ¿Estás bien? ¿Qué haces? No, no, no. Ya llegamos al otro lado, estaba fea la pasada ahí, por ahí arriba estaba la pasada, decidimos bajarlos aquí, no es por pura vacila, va a ser, pura vacila andamos haciendo aquí, luta extrema, mira ahí está la bajada más fácil. Sí, aquí está, y ahí está bonita la posa. ¿Qué fue vería al cuadrado? ¿Piedras? ¿Qué fue vería al cuadrado? Fiedras, quizás. Bueno ya, pasamos el lugar, tramo feo que había ahí, que ahí estaba feo para pasarse. Lo bueno es que está seco mi gente ahorita, no ha llovido. Mira que llegamos a otra posa, bastante tenebrosa esta. Está bastante onda, va. Qué bonito está aquí la posa mi gente. Está ideal para hacer una buena película aquí, en este río. Tiene varios lugares allí para poder hacer buenas escenas de peligro. Ahorita aquí, justo ahí comenzamos la ruta, mi gente, falta bastante para llegar allí a la cueva del duende. Vamos allá arriba. Así tiene la granita, va. Ahí, bájala. Ahí, ahí, aquí, creo. Ahí, se van a ver la mano. Ahí, ahí se da. Ya subimos a la parte de arriba de la roca, está bien andándote de más. Estas cansado esta ruta, ya llegamos aquí al sendero, aquí hay una quebrada que baja del cerro. Sí, aquí eran los senderos que usaban la guerrilla para ir a atacar los pueblos cercanos aquí. Estas pérdidas se quedaron en el tiempo de la guerra y ahora siempre los ha ido haciendo más grandes. Bien, como se va a salvar aquí, está bastante peligrosa esta aquí. Esa poza es de redondo, está hondísimo hoy. Mira aquí ya cruzamos el paredón, detallamos otras cositas aquí. También están bien bonitas miren. Y casi no pega sol. Está bastante sombrero, imagina en la noche. Imagina cómo va a ser oscuro aquí. Si en el día está oscuro, en la noche va a estar bien oscuro. Mira que llegamos a otra pocita más. Qué fresco está esta aquí. Qué hermoso este río aquí. Miren cuántos pescaditos van por ahí. Están altos los paredones ahí para arriba. Llegamos aquí a otro lugar. A muchos lugares para estar aquí y disfrutar del clima. Pero miren para bajar ahí no está tan fácil. Aquí necesitan hacer. Hay unas escaleras ahí en el talpetate para que la gente baje. Aquí venimos casi cerca de Suchitoto. Vamos subiendo al río arriba hasta llegar allá. Ahí en los vascos. Y los vascos cabañas. Ahí está la cascada de San Ramón. ¿Quieren agua? Sí. ¿Vienen el día arriba? No, ahí no. Hay más. Miren esa cascadita ahí. De agua potable. Esa agua ya se puede tomar. Por ahí nace. Aquí se ve en la roca. Esta es la cascada del Cerro El Duende. Ahí está el Cerro El Duende. Esto dejen que le llaman la cascada del Cerro El Duende. Aquí en el río de Quetzalapa. Miren qué bonita que hay el agua ahí. Ahí está para hacer un buen baño ari. Sí. Aquí está la pofona. Aquí andan los vascos con la noche. Sí. Está bonita. Se ve bien fresca el agua. Aquí vamos a acampar un rato. Si quieren nadar. Y a meter agua allí nace. Ahí nace. Mira el padrón. Fue la cascada del Cerro El Duende. Vamos a pasar hasta la poza. Vamos a ver si los quedamos un rato aquí. Bañando. En cuanto a agua nace aquí por este lugar. Aquí está. Quebradita del Cerro. Este ya es del Cerrón. Del Cerrón grande. Del Cerrón grande. Del Cerrón grande. Van a grabar. Graben aquí. Aquí podamos tomar agua un ratito. Aquí para llenar el borbollón. Si nos faltaba un ratito. Malta y aquí. Malta y aquí.